El propósito de nuestra presentación ante ustedes y ante la opinión pública tiene dos motivos. El primero, esclarecer las interrogantes que podrían suscitarse respecto a lo último publicado el día de hoy en un diario de circulación nacional sobre los pasajes que compra el Congreso para cumplir las actividades de los señores congresistas relacionados con las relaciones internacionales. Y el segundo motivo por el cual hice esta conferencia de prensa es el de renunciar, anunciar mi renuncia al Congreso de la República. A propósito de los acontecimientos periodísticos dados en los últimos días, entiendo que mi renuncia al cargo básicamente son por razones de carácter político. Bajo ningún punto de vista están relacionados a los hechos de carácter administrativo. Y esto tiene que ver, justamente, con la resolución de las diversas presidencias del Congreso sobre delegación de facultades administrativas a las diversas direcciones generales de administración que ha tenido el Congreso. Debo recordar que la, digamos, la primera resolución de delegación de facultades de un presidente al director general de administración se dio en el año dos mil seis. En dos mil seis, la presidenta de ese entonces, la doctora Cabanillas, hizo la primera resolución de presidencia delegando facultades administrativas al director general de administración. La segunda fue en el año dos mil dieciséis, cuando el señor Luis Ibérico era el presidente del Congreso. Él también delegó facultades administrativas a la dirección general de administración. La tercera es la del señor Luis Galarreta. También dio delegación de facultades administrativas a la administración. Y la última dada por el señor presidente Williams, el año dos mil veintidós. El propósito de poderles mostrar a ustedes estas resoluciones desde el año dos mil seis, es decir, desde hace veintidós años, es dejar en claro que el señor presidente del Congreso en ningún momento ha delegado facultades administrativas al actual director general de administración, el señor Pablo Noriega, quien nos acompaña en el Congreso recién desde hace mes y medio. No. Esta delegación de facultades administrativas dadas por el señor Williams, y que repito, son desde el año dos mil veintidós, dos mil seis, fueron dadas cuando era director general de administración, el señor Juan Carlos Paz.